What up guys, su compa Giovanni. En este video te voy a enseñar el requinto que todos tienen que saber cómo tocar, alright? Las mañanitas. Let's begin. Esta canción está en el tono de la y básicamente suena así. Fácil. Para sacar este requinto primero te tienes que saber la escala de la. Si aún no te la sabes tengo un libro que se llama cómo requintar singón que tiene todas las escalas y todos los acordes. Si lo quieres ver voy a dejar el link aquí abajo, pero vamos a empezar con la primera cuerda en el traste 10. Y la segunda cuerda en traste 12. Y vamos a usar la escala para sacar el requinto. Entonces va así. Que esa es la primera parte. Después diga esto. Es un slide. Otra vez esa parte. Y del principio son así. Y rápido son así. Y rápido son así. Después hay esta parte. owy carnet. Terdil. Y la segunda cuerda. Perdón aquí. Entre otras. Y el letzte. ¿Vale? Excel. Volvenstart. Deキ 102. Una vez más de esa parte. Y todo completo suena así. Del principio. Y si quieres ver los acordes voy a dejar el documento con los acordes y la letra en mi website requintazo.com. Voy a dejar el link aquí abajo para que lo puedas ver y seguir con este video. Pero básicamente va así. Empezamos en La. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. En la fila del bautismo cantaron los ríos señores. Y para dar esa terminación básicamente es la escala del A para atrás. En la fila del bautismo cantaron los ríos señores. Lento son así. Y ahí estuvo. Espero este video te haya ayudado. Si te ayudó por favor dale like. Comparte el video. Suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. Y también si quieres aprender más o ya no quieres seguir viendo tutoriales. Checa mi libro como requintear chingón. Solo 7 dólares. El link lo voy a dejar aquí abajo. Y también si te gusta como suena mi guitarra prueba mi marca de cuerdas. Requintazo Strings. Las cuerdas más chingonas para requintear. Igual el link lo voy a dejar aquí abajo. Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento. Y pues te miro muy pronto en el siguiente video. ¡Más linda! ¡Suscríbete al canal!